Bueno, y si hoy, si ayer estábamos en un bote pequeñito, hoy vamos en esta lancha con Punka, porque tenemos que visitar las Islas Pipi y hay que ir en una lancha un poco más rápida. Como veis hay muchas lanchitas, hay mucha gente que ya ha venido y la primera parada que hacemos es aquí, en la Isla de Bambú. Así que acompañarme en mi paseo por las Pipi Islands. Me gusta Tailandia.